Este es el mazo más guarro e imparable que existe en Clash Royale Todo, partidas, ganadas y está 3-0, ¡vámonos! ¡Weeeeee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal Soy BichoMan y hoy traemos un nuevo desafío de Clash Royale Y es que ya sabéis que tal como sale un desafío de Clash Royale Aquí está BichoMan trayendo el mejor mazo para ganarlo Desde tempranito por la mañana porque son aquí en España No estoy grabando las 9 y 25 de la mañana Hace 25 minutos que ha salido el desafío Y ya está aquí BichoMan grabando el mazo, el vídeo, el desafío Para traeros la mejor manera para ganarlo Así que yo creo que esto se merece y que dejéis un like Que te suscribas y de esa campanita para apoyar a BichoMan Ahí trayendo los mejores mazos Vale, y os voy a traer uno, uno que es muy guarro Es un mazo muy cerdo Por cierto, antes de eso, os quiero enseñar los pedazos de cofres Cada victoria que hagamos en el desafío Que vamos 3-0, cada victoria que hagamos vamos a abrir un cofrazo Y os voy a enseñar un mazo guarrísimo Es que es guarrísimo, es un mazo muy guarro que viene muy bien Para este desafío de Euphoria que acaba de sacar Clash Royale Que ya sabéis que Clash Royale últimamente los premios que está dando por desafíos Hay Clash Royale, hay que mejorar eso Un cofre épico, vale Un cofre épico por un desafío de 9 victorias Está bien, sí, es gratis, es gratis Pero, oye, hay que mejorar esos premios Pues queréis ver el mazo guarro, cerdo, puerco que he traído Pues es un mazo 8-0 Que supongo lo habréis visto en la miniatura Y en el título, pues es un mazo 8-0 que tenemos aquí Por supuesto tenemos que tra... Le acabo de eliminar, soy retrasado Soy retrasado, confirmamos, soy retrasado Vale, ahí volvemos Tenemos las 3 chozas, por supuesto Y tenemos el recolecto de Dixir Que nos va a dar el Dixir que lo necesitamos Recordad que el desafío empieza con 1.3 de Dixir Y va mejorando Luego tenemos los Zappi para ir parando todo lo que llegue La lanzafogos también para estar en nuestro terreno Al final es un mazo parecido a un desafío anterior No tiene nada que ver las cartas Pero la táctica es la misma Que es la de defender, defender, defender Y cada vez vamos recopilando más cartas Hasta que el contrincante no puede pararlas Tronco, por si nos pone alguna princesita o algo así Que nos dé por saco Y el leñador que con furia, bueno Lo revienta todo Así que no me entretengo más Vamos 3-0 Me pongo los casquilios Y vamos a la siguiente partida Edu, 0-9 Vámonos ahí Vamos a darlo todo El mazo más guarro De la historia Lo trae aquí Bicho Man A vosotros Si queréis disfrutar, ya sabéis Esto no lo distrae Así que ponemos esto de aquí Para que lo distraiga Vamos No llegas, que vas a llegar Se viene guarre No me preocupa el cazador Eso me preocupa menos Aún así voy a darle un tronquito Vale El cazador no me preocupa nada Y empezamos a poner Cada vez que tengamos la posibilidad de recolector Ya sabéis Recolector en mano ¿Vale? Uf, ahí la has liado Ahí la has liado, amigo Porque necesitan las flechas para mi ¿Vale? Y ahora ahí Vale Y aquí estamos consiguiendo el Ixir Eh, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito eso para el globo Si necesito eso para el globo Vale Las chozas de duete Vienen muy bien Contra el Chispitas Vale Y otro Vale Y otro recolector aquí Vamos aguantando Y en breve se viene ¿Qué haces? Una flecha ahí No te he dicho Que una flecha ahí No Y yo suelto tarde el leñador Estoy jugando un poco Light the ass Pero no os preocupéis Que ahora se viene Que ahora se viene remontada Necesito ya poner algo En el otro lado Voy a poner la choza de bárbaros Aquí al otro lado Y empezar a atacar El lado derecho Eh, amigo mío Amigo mío ¿Qué haces? Vamos Vale Tú vete para atrás No golpees Y golpea Qué mala suerte acabo de tener No os imagináis La mala suerte que acabo de tener Necesito A ver, los electrocutadores Lo malo que tienen los electrocutadores Que reinicia el chispitas Pero, eh, no Pero tienen una distancia un poco mayor Supongo que me habréis entendido Lo que quiero decir Ahí estamos Atención Ya Atención Lo que tenemos por la derecha Ya ha creado Atención Que ya hemos creado la masa Ya se ha creado la masa Él se creía que iba a ganar Él se creía que iba a ganar Quedad poco tiempo No puedes Amigo Amigo Que te creía que ibas a ganar A Edu Edu se estaba frotando las manos Y no se estaba dando cuenta De la verdadera potencia Y power De este mazo Que es ir creando poquito a poquito A poquito Y cuando menos te lo esperas Y dices Momento ¿Qué está pasando por ahí? Ganamos El cofre de oro Ya sabéis que los premios De Clash Royale Últimamente los desafíos Son una caquita De la vaquita Pero Bichoman Él los mejora Los desafíos Él los mejora Y vamos a abrir Este cofre Mágico Quiero una legendaria Ah, pides mucho Me da igual Sé que lo pido Vale Cartas comunes Ya están todas Necesitamos unas 19 especiales 7 más 12 19 Y ahora necesitamos Todas comunes Que deben ser 9 o 10 Todas juntas Todas juntas 9 o 10 Cartas épicas Esos globos Que los tenía al máximo Pero se viene Legendaria Claro que sí Y nos da Leñador Minero Bruja Está bien Es de gratis En un cofre mágico No nos vamos A quejar Perfecto Y ahora Nos vamos 4-0 Siguiente partida Haral 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 ¿De qué me suena a mí La palabra Haral? Eh ¿Por qué estoy perdiendo Tanto tiempo en soltar? Eh Vale Vale Lleva guarrería Él ahí No pasa nada No pasa nada Me va a hacer un poquito de daño Probablemente Pero me da igual Que va a morir el lanzafuegos También me da igual No pasa nada Uf Trae un mago Ese mago me puede hacer pupita Eh Parece Sabe que Sabe el mazo que yo llevo Te pongo Este leñador aquí Fire Qué gracia El mazo El mago Diciendo Con la rabia Fire Tengo que estar Muy atento Siempre a Al programa de grabación Eso me pasa con Clash Royale Que muchas veces Se queda como pillado Ah Que tiene doble furia Bueno Pues nada Me vas a tirar una torre Colega No pasa nada Me tiras una torre Para ti No te pongas así Tampoco va a ponerse así Vale Y vamos a este lado Hemos perdido una torre No pasa nada Fire 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 Vale Esto por aquí Vale Tenemos dos Recolectores de elixir Que eso nos viene Muy bien Y esto por el otro Vamos intentando Que soltar Cartas por los dos lados Eh Creo que aquí La has liado Chaval Y la he liado Yo más Vale Bueno 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 La liada Que la acabamos de hacer En el lado derecho Es que Me he ido un poco A lo loco Porque he visto Vale Y vale Y seguimos ahí Soltando El recolector Y decir Que eso Que había soltado Los zapis Mal Bueno Muy pronto Y luego Bueno Voy a aprovechar Y he atado Con el leñador Alguien puede matar El mago Por favor Gracias Eh Chaval Chaval Eh Ya te empiezas a poner nerviosa O sea que sí Yo también Vale Y aquí Los zapis En este lado Eh Vaya montapuerco Más malo que acabas de soltar No va a durar nada Vale Ya sé Ya sé Lo sé Chaval Lo sé Chaval Es un mazo muy guarro Lo sé Ya la está empezando a poner nervioso Que sí Yo también Vale Vale Es Es una 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 valquiria muy bien Soltada Pero Es que no lo puedes parar Es que no lo puedes parar Un cuñado Es que no lo puedes parar Es que estas cosas Yo perdonad Perdonad que lo diga Pero esto Me hace un poco de gracia Esta guarrería Hasta este punto Que se creía Que iba a ganar Y mira lo que estoy soltando Otra partida ganada Perdonad que me ría Pero Es que es un mazo En el que Parece que lo tienes perdido El otro está rozando la victoria Y sin darte cuenta Pues Pumba Remontada Oh que bueno 5-0 Mazo guarrísimo Y abrimos Otro pedazo de cofre Que va a ser Va a ser el cofre De el clan Que lo llevo guardando Desde el martes Que lo conseguimos Lo llevo guardando Para este vídeo Otro cofrazo Que vamos a abrir Con otra legendaria A ver Lo tenemos al máximo También tenemos todo esto al máximo A ver si esto Que menos Venga Son cartas que no tengo al máximo Me parece genial Y aquí Leñador Minero Mago de hielo Leñador Perfecto Bueno, bueno, bueno Como está saliendo este desafío Perfecto Vamos 5-0 Y vamos a la siguiente partida A la siguiente guardería Juan Antonio Atención Que está sin clan Juan Antonio está sin clan Porque ya Se ha enfadado Y ha dicho Bueno Le echaron del clan A Juan Antonio Le echaron del clan Por todo esto que ha ocurrido Diciendo Tío, es que bicho man Siempre Siempre te gana Pues Ahí está Que Que lo han echado del clan El pobrecito Disculpa Juan Antonio Que te haya ocurrido esto Para nada era mi intención Se gasta un zap ahí Mal gastadillo Electrocutadores Badabun Vale Y aquí Esto Muy buena Muy buena Me vas a casar a tirar Bien jugado Le voy a decir Bien jugado Juan Antonio Pero Es que no has descubierto Ni Ni lo que Nada más Ni la mitad De lo que puede hacer Este mazo No llega a darle Ni una vez Vale He soltado tardísimo La choza de bárbaro No pasa nada 748 Dice bicho man La has liado Y vas a perder Probablemente Pero es que Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Los que no confían En bicho man Voy a ir dejando Tocando un poquito El lado derecho Es lo bueno de este mazo Vale Ir tocando los dos lados Este me va a permitir El lujo de soltarlo aquí Vaya La Mosquetera Acabas de soltar Chaval Otro recolector De elixir Y atención Poquito a poquito La pupita Que está haciendo esto Una Vale Aquí perfecto Los zapis Perfecto Y el leñador Por delante Creo que se está Dando cuenta De lo que está Empezando a ocurrir Creo que Compañeros Se está dando cuenta De lo que está Empezando a ocurrir Uy Me has querido hacer La de la La típica La típica Ya me empieza A entrar La risa Nerviosa De verdad Que lo siento Muchísimo Lo que le estoy Haciendo No es mi Intención Absoluto Aprovechando Que suelta Eso por ahí Vamos a ir Por aquí Vale Vale Y dices Bicho más Te veo muy tranquilo Para estar A 413 De nada Ya verás Y ahora Se viene El momento Más divertido De esto Él no está atento Él no está atento A la izquierda No está atento A la izquierda A la derecha No está atento Es que este mazo Juan Antonio Te han echado Del clan Te han echado Del clan Es normal Es que cada vez Que te enfrentas A mi Es normal Es normal Que te hayas echado Del clan Es que Este mazo Es increíble Es que no te lo esperas Estás ahí perdido Y de repente Remontada Tenía la torre a 400 Me ha soltado Un gigante bárbaro Un gigante noble Por el lado De la torre Y me quedaba a 400 Y dice Está perdido Y yo estaba muy tranquilo Es que sabía Lo que iba a ocurrir Furia Otro 10 de furia Que nos viene bien Pues no la tenemos al máximo Y vamos a abrir Otro cofrazo Que va a ser Este cofre Vamos a abrir No Uno de los cofres aquí Este Venga Este cofre Legendario De rayos Que nos da Wow La bruja madre Pues me la voy a quedar Creo Me la voy a quedar No voy a usar rayos Y así la subimos A nivel 12 Vale Perfecto Y Genial Vamos 6-0 Siguiente Guarería Siguiente partida Hombre El primo de Juan Antonio Venganza Atención Que el primo de Juan Antonio Ha llamado Juan Antonio Ha llamado a su primo En plan Enfadadísimo Y ha dicho Me acabo de cruzar otra vez Con bicho man Y me está tocando la moral Y ha venido el primo Y se va a enterar Vale Vale No puedes pasar Compañero No puedes pasar Yo tengo ahí Yo tengo ahí Un recolector Que seguro Que le está tocando Un poquito la moral ¿A que sí? Que está un poco nervioso Diciendo ¿Cómo quito Echa Vale Casi lo consigues Casi Casi eh Casi llegas Aún así tengo el recolector Me ha soltado Un Un gigante Vale Me ha soltado Un Mega caballero Diciendo Te lo voy a reventar todo Pues no has tocado la torre Creo En ese ataque Bueno Ahora toca un poquito Pero no mucho Vaya mago Más malo Hijo mío Vaya mago eléctrico Más malo Que acabas de soltar Que le estás quedando Sin elixir Y yo estoy ahí Tienes un barbarito A la izquierda Si no te has dado cuenta Tienes un barbarito Ahí a la izquierda Dándolo todo Vale Vamos a traer Aquí Te digo Que tienes Otro barbaro Ahí ¿Alguien me puede explicar Por qué se ha ido El mega caballero A ese lado? ¿Alguien me lo puede explicar? Vaya 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 Caballero Que acabas de soltar Y ahora el zap Se queda ahí Te acabo de tirar La torre de la derecha Cuñado El primo de Juan Antonio Todo enfadado Diciendo ¿Qué haces Haciéndole eso a mi primo? ¿Te vas a enterar? Pues chaval Si, si, si No creo que puedas hacer mucho Ahí intentando Reventarme el recolector Porque si no sabes Te pongo otro Y la torre del rey Te la dejo ahí Que no puedes defender Los dos lados Te estoy diciendo Esta vez está lleno Está lleno Ya Tiene un mega caballero Que no da Que no da de sí Que no puede con todo El mega caballero Que este mazo Es imparable Este mazo Este mazo Es imparable No puedes No puedes Es imposible Es imposible Este mazo es imparable El mazo más guarro Este Es el mazo Más guarro E imparable Que existe en Clash Royale Todo Partidas Ganadas Y está 3-0 Vámonos Increíble Me acabo de Sobre excitar Ya lo sé Me he flipado mucho Pero nos llevamos 7-0 Otro cofre Hubió el primo de Juan Antonio La familia Ahora vendrá el padre Enfagao Cofre De oro Y vamos a abrir Otro pedazo De cofrazo Que va a ser Este cofre Legendario De aquí Venga Vámonos Cofre legendario Desbloqueado De hace Vamos Bueno Otro leñador Pero Está saliendo perfecto El desafío Increíble 7-0 Vamos a la siguiente Partida A la siguiente Guarrerí A partir Parguarrerí Parguarrerí Vamos El cuñado De Juan Antonio Es que siempre Ya sabéis Que cuando juego A esta hora Por la mañana Pronto Siempre me cruzo Contra Contra gente oriental Que tiene un poco Como más Handicap Porque hay que reconocer Que los orientales Suelen jugar mejor Tiene su leñador ahí Vale Vale Me ha asustado Me ha asustado Que no te habías dado cuenta Has gastado bola de fuego Y ahora te pongo Recolector de Isir A ver que haces Y mientras tienes un horno ahí Dando por saco Que avisas Te aviso Te aviso Ten cuidado Te aviso Que tienes un horno ahí Dando por saco Vale Zapis atrás Voy a gastar el tronco Por gastarlo Pero Es muy malo Lo que acabas de hacer Porque tenía ahí cartas Vale Vaya La torre infernal Es la peor carta Que puedes tener Para Para esto Acabo de gastar Una bola de fuego Y ya sabéis Que ocurre Cuando el contrincante Gasta una bola de fuego Que voy a soltar aquí Otro recolector Wow Que tronco más bueno Buenísimo Pues ahora te pongo esto Wow Que tienes un cohete Y me revientas todo Me acabas de joder La Me acabas de fastidiar La vida Perdona Se me ha escapado Una palabrota Vale Casi te activa La torre del rey Tío Ese mago eléctrico Si hubieses tenido Una princesa Te hubiese ido mejor Es un lockbait El contrincante Tiene un lockbait Un poco extraño Vale Con bola de fuego Es que lo que tiene Está bien Me hace un poco de daño Hay cartas que me fastidian Un poquito Pero no puede No puede defender todo Tronco Bola de fuego Cohete Necesitaría Ne hubiese necesitado Una princesa Chaval Vale Y atención Atención A lo que le va a ocurrir En la derecha En breves Bicho mago Acabas de soltar el tronco Y te viene perfecto Para el barril de duendes Es que me da igual Porque No pasa nada Y se acaba de gastar ahí Estoy muy tranquilo Demasiado tranquilo Diría yo Debería de Despertar un poquito Ya no sé dónde soltar Esto He ciclado más rápido que él Lo suelto mal No pasa nada Vale Ya la ha liado La ha terminado de liar Y aquí se viene Mi leñador Pon esto por aquí Y no puedes 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 Ya se te empieza a liar Ya se te empieza a liar Te pones nervioso Quieres acabar No sabes qué te está pasando Quieres acabar la partida Y ¡PUMBA! ¡Repetimos! Ahora con el cuñado De Juan Antonio ¡Cuñado! Muy bien Otro 8-0 Este me hace increíble De verdad Mira que tenía cohete Para destruirme Los recolectores Tenía bola de fuego Para destruirme Las chozas Con un tronco Para destruirme Lo que quede De las chozas Ni aún así Ni aún así ha podido 8-0 Vamos a abrir Otro pedazo De cofrazo Que va a ser Este de aquí Cofre El legendario De rayos Otro leñador ¿Me vas a dar? Pues vale Otro leñador No he usado Ni un rayo Ni un rayo usado Vale Perfecto Tres leñadores Que vienen muy bien Ya que lo estamos usando En este desafío Nos viene Genial 8-0 Y vamos a la última Guarrerida De el desafío Mary Poppins Oh que estoy jugando Contra Mary Poppins No me digas Aparecerá una carta En plan con un paraguas Dime que sí Por favor Dime que sí Que aparece Mary Poppins Con un paraguas Por favor te lo pido Lo necesito He soltado la Se activa la torre No se activa torre No viene bien Vale Y seguimos En Por cierto Ayer subí Vídeo No a mi hora habitual Era por la noche Ostras Y era porque No me he encontrado Del todo bien Sigo sin encontrarme bien Porque llevo Con la tontería Espérate 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 Esperad un segundito Me estoy soltando La lanzafuegos tarde Vale Que eso Que decía Que no me he terminado De encontrar el todo bien Porque desde que empecé Con esto de Twitch Voy a hacer ya casi Un mes Bueno He empezado dos semanas Twitch Que por cierto Me va genial Pero Pero empecé antes A preparar el canal A preparar cosillas El banner O las cosillas así Entonces con eso Entonces con eso se empieza Entonces con eso se empieza antes Y Y esto es que llevo Un mes prácticamente Que estoy durmiendo Muy poco Poquísimo En plan Cinco horas diarias Poco más Eh Colega Te acabo de dejar la torre Increíble Y encima Te acabas de gastar La bola de fuego Yo aquí contando Mi vida A mi gente A mis bichitos Y te acabo de dejar La torre Destrozadísima Vale Vale Y este le añador aquí Para terminar de reventar Ese gole No va a pasar en la vida Y esto encima Si te lo pongo así Y este en el otro lado Esta vez Me estoy a prender Por si me danza La bola de fuego ahí Se ha gastado La bola de fuego Por lo que Por Dios Ya empieza a entrarme Otra vez la risa nerviosa Mira Es que estoy hasta Por regalarte La torre de ahí No puedes No puedes No puedes Es que no puedes pasar Es que te voy a tirar No sé si me va a dar Incluso tiempo A tirarte las tres torres Por poco Te tiro las tres torres Yo aquí contando Mi vida Le tiro dos Y se vamos A por la tercera torre Dos Uno Y la tiramos Tres torres Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Mary Poppins Vete con el paraguas A otro lado Mary Poppins En la última décima De segundo Le he tirado Otras tres torres Nueve cero Lo siento Que he contado La historia media Eso Que estoy muy cansado Porque estoy durmiendo Muy poco Pero hoy aquí Tal como sale A las nueve de la mañana El desafío Despierto Grabando Me encontraría a mí Así En plan Vamos Pero termino de grabar Y me acerco En plan Descansa Voy a intentar descansar Un poquito más Pero aún así Voy a intentar traer Vídeo diario Y directo diario ¿Vale? Así que no es compatible Lo que acabo de decir Pero no pasa nada Nueve cero Nos llevamos este cofre Epiquísimo Que me dé cartas Que no tenga el máximo Por favor Esto me vale Esto me vale También ¿Cuánta furia Hemos conseguido este desafío? 26 en total Y vamos Globo Esa si la tengo al máximo Bueno Orito que tampoco viene mal Para hacer otro vídeo De gastándome un millón Yo creo que Este nueve cero Con este mazo Que os dejo aquí Se merece Que dejéis un like Que te suscribas Y le des a la campanita Este vídeo se merece Un apoyo por Bicho Mike Que está dándolo todo Durmiendo poco Y sale un desafío a las nueve Lo graba Lo edita Os lo trae por la mañana temprano Para que ganéis el desafío El primer día O cuando queráis El tiempo que dura Este desafío Y nada más Muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego